Como bien lo saben, visité la ciudad de Monterrey y no me podía ir sin probar su famoso cabrito. Había varias opciones, pero me decidí por esta que varios de ustedes me recomendaron, el Pipiripao. Sábado 11.15 de la mañana y vamos llegando al Mercado Juárez. Y chéquense esta belleza, el cabrito y los machitos. Ahí nos dieron mesa de inmediato, venden otro tipo de comida, pero ya será para otra ocasión. Primero nos pusieron unos totopos con las salsitas, ahí estamos haciendo la prueba. Y tan con madre como dicen en Monterrey. Y pues a lo que vine, el cabrito. La parte que pedí era el pecho, así es como luce. Viene como con una especie de cebollas con jitomate y ensalada y sus frijolitos charros. Probé primero la carne sin ponerle nada encima. Y desde aquí les digo, no hombre, una chulada. Una verdadera delicia el cabrito. La carne bien suavecita, jugosa y con muy buen sabor. El sabor se me asemeja al de una barbacoa. Nada más que cocida al carbón. Los frijolitos también estaban buenos. Para no bajarme el cabrito a brincos, me pedí un agua de tamarindo. Bastante buena por cierto. Luego también me pedí una orden de guacamole. Y me doy cuenta que el asunto es por separado. El aguacate por un lado y el pico de gallo por otro. Así que ya lo tuve que revolver y preparármelo a mi gusto. ¿Y qué dijeron? ¿Este no probó los machitos? Pues me pedí una orden también. Así es como luce, me hice mi taquito, le clavamos el diente. Y si el cabrito estaba bueno, los machitos me dijeron, quítate que ahí te voy. No tenían progenitora. Los machitos son una mezcla entre hígado y una tripa bien doradita. El servicio de los meseros me pareció bueno. El lugar me pareció agradable también. Eso fue lo que se pagó en total de dos personas. Y pues ahí está bandita, la verdad. Yo iba con altas expectativas del cabrito en Monterrey y no me decepcionó. Y síganme en mi Instagram ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores.